Y con eso estamos reconociendo que el espíritu de servicio ha de primar por encima del espíritu egoísta que sólo se interesa de sí mismo y no se ocupa para nada de los demás. ¿Y qué ejemplos actuales tenemos de victorias del bien en la Iglesia y en la sociedad? Y hay varios ejemplos. Yo me permito traer solamente algunos muy pocos. El primer gran acontecimiento que nos atrapó a todos, nos sedujo como pueblo, despertó y multiplicó nuestra autoestima y definió en gran medida nuestra identidad paraguaya, fue sin lugar a dudas el Bicentenario. ¿Verdad? El Bicentenario nos movió a todos, hizo vibrar todo nuestro ser hasta la emoción. ¿Qué regalo más hermoso nos hizo Dios? Zapiado de nuestro pueblo, lo tomó en las manos y le dijo, ¡Eso es más o menos lo que hemos podido recoger de este acontecimiento así globalmente hablando! Algunos me dijeron que eso empezó allá en Sudáfrica con nuestra selección nacional. El pueblo salió a las calles, gente de todas las edades. Hemos visto a viejitos que pusieron su birrete y se fueron a la final. Que nadie se tome por aludido. Y viejitas que se pusieron su uniforme de maestra y se fueron a la final. El objetivo era festejar. Fue el despertar de todo un país que gritó que Paraguay quiere vivir en paz y en libertad, en una verdadera democracia que conoce de derechos plenos y deberes claros, realizables, dentro de un marco de respeto mutuo, con espíritu laborioso, caminando hacia una grandeza que puede ser. Una grandeza que puede ser. Es posible. Fue realmente una experiencia hermosa. Fue palpable la victoria del bien sobre el mal. Se hizo inventario de estos 200 años como nación. Y la balanza se inclinó más bien hacia lo positivo, sin negar nuestros muchos errores y desatinos. Crecimos todos en conciencia país, en identidad nacional, y en un raro, pero cierto amor ciudadano. Pareciera como que nos queremos más. Estamos agradecidos a Dios por nuestra historia. Es una historia sagrada. Así como la historia de Israel. Israel tuvo su propia historia. Historia que habla de una conducción de Dios. También en nuestro caso, que quiere para todos la salvación. Y en este caminar, muchas veces por desiertos dolorosos y cañadas oscuras, hubo siempre una gran mujer que caminó junto a nosotros, alentando, cobijando, educando en la fe, diciéndonos que pongamos en práctica el Evangelio de su Hijo, nuestro Señor. Pero hay algo que nos duele en el alma. El artesano nos pintó parte de esa realidad. La realidad nos pesa como pastores de nuestro pueblo porque la realidad nos hace pensar en un futuro muy preocupante. Se trata de la familia de nuestro país, en especial las familias paraguayas. ¿Y por qué estamos preocupados? Porque surge cada vez más fuerte y agresiva la propuesta de la infidelidad matrimonial y la unión libre, la homosexualidad y el aborto que se pretende legalizar. Y hay otra cosa más. El varón que de repente, porque quiere, decide ser mujer y vivir como mujer. Y la mujer que se convierte en varón y actúa como varón. Y así viven, así se unen, sin futuro, sin ideal, sin Dios, desorientados. Porque todo es relativo para ellos. Desaparecieron los principios y cada cual hace lo que se le viene en ganas. Y la confusión no tiene límites y cada vez es más grande. El globo va creciendo. Y la familia, en una llamativa proporción, vive dispersa por muchas razones. Los padres lejos, los hijos solos, los adolescentes desorientados, los jóvenes cada vez más rebeldes. a diario leemos los artículos y las noticias. Y muchos de ellos inmersos en la drogadicción, en la bebida, en la violencia, en robos, asaltos y hasta eliminando vidas. La desorientación, mis queridos hermanos, es profunda. La familia pide a gritos, pide a gritos, solución. Necesita una reconstrucción profunda, un volver a empezar porque se está tocando fondo. Así y todo persiste la familia cristiana tradicional. Podemos decir que su identidad nos mantuvo como nación en estos siglos. Cuya deja esa ñanderoga, ñandese, ñanderú, tai, tai, ya evaningo. Ñanderá y cuera, ¿verdad? Se familiares, tasemboriahjuramoyepe, ñandellarajatupasirerape, amongacuapa, con hace familia, mimicuera. Esa es un poco la mentalidad que ha ido manteniendo a este país en estos siglos. Por supuesto que tienen que corregirse muchas cosas y por eso hablamos de una nueva evangelización de la familia. Hay una, paralelamente, tenemos que agradecer a Dios que no todo es negro en nuestra sociedad. Hay otros signos de victoria del bien sobre el mal, victoria de la solidaridad sobre el egoísmo. Tal es el caso del maravilloso ejemplo que muchos jóvenes nos dan ayudando a construir casas a hermanos indigentes. me refiero concretamente al proyecto Un Techo para mi País. Ya han construido en tres años más de dos mil viviendas y quieren llegar a fin de año a dos mil cuatrocientas casas en todo el país. Y todo apunta a trabajar con la familia. son más de diez mil voluntarios movilizados en su mayoría son jóvenes generosos dispuestos a hacer el bien por sus semejantes con una sonrisa en sus labios. y esto sin crear dependencia señores políticos que están escuchando por favor y los que están en el gobierno utilizando muy bien ciertas cosas sin crear dependencia ni un desesperado sin tener a cambio votos para algún partido solo piden coparticipación y corresponsabilidad el futuro dueño de casa por ejemplo colabora trabaja también y aporta un mínimo y la señora la señora que hace hace cocido tortilla o lo que sea para los jóvenes constructores no es que se cruzan de brazos esperando que se construya toda la casa ¿verdad? y después que se le diga ¡Revotata o ve! Así es nuestra juventud si se confía en ella y si se le ayuda a descubrir grandes objetivos y desafíos que les llevan a crecer como personas a desarrollar sus mejores cualidades y a sentirse útiles a la sociedad y algo más sobre la juventud me refiero en particular a la juventud porque hay un gran futuro que ustedes están construyendo ya desde ahora a ustedes les toca hemos visto que centenares de jóvenes han estado ayudando a Teletón con sus globos y alcancías y han logrado su objetivo de sobra también les felicitamos a los jóvenes de la Secretaría de la Juventud con su larga bandera con miles de firmas de todo el país los jóvenes que desempeñan múltiples tareas de servicio pastoral aquí en el santuario el coro compuesto de 180 jóvenes de 4 diócesis de 4 diócesis los más de 400 servidores de todas las parroquias de cordillera los colectores una labor muy importante los colectores los de sanidad gracias a Dios nadie se ha enfermado en estos días los bomberos voluntarios excelentes muchachos los jóvenes de la Cruz Roja los niños y jóvenes de sanidad de la tierra y ni que decir de los miles de catequistas de todo el país que sería de nosotros que sería de nosotros si los catequistas la mayoría son jóvenes y los muchachos seminaristas de diversos seminarios del país y los centenares de sacerdotes jóvenes de todas las diócesis es un regalo de Dios y los miles de jóvenes integrantes de diversos movimientos eclesiales de nuestra iglesia y tantos matrimonios jóvenes les nombramos especialmente nuestra carta pastoral sobre la familia que están construyendo un hogar diferente un hogar cristiano con una mentalidad distinta porque piensan en algo grande para el futuro jóvenes y más jóvenes una victoria patente del bien sobre el mal es muy cierto y no lo negamos lo aceptamos y lo asumimos hay muchos jóvenes que viven sin rumbo dedicándose a las drogas ladrones y borrachos asaltantes y hasta a veces asesinos lastimosamente y que podemos hacer para ayudarles porque no es el caso de criticarles solamente que podemos hacer para ayudarles y ustedes mismos mis queridos jóvenes son como la gran señal de la mujer del apocalipsis la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y pisando la cabeza de la serpiente como decíamos antes como símbolo de la victoria del bien sobre el mal les pregunto que tal sería si se deciden todos sin excepción a salir a misionar estos años a buscar a los que están lejos a transmitirles la palabra redentora de Jesucristo y poco a poco atraer a esos hermanos al corazón de Dios Padre misericordioso ustedes tienen la respuesta los animamos nosotros a que lo hagan con fuerza con decisión firme con convicción cristiana profunda y si han decidido formar un hogar les recuerdo las palabras del Beato Juan Pablo II dirigidas a ustedes en Asunción en 1988 Juan Pablo II el Beato estuvo acá en este mismo lugar ofreciéndole un rosario a la Virgen dejó su solideo blanco que ahí lo tenemos guardado alguna vez lo vamos a exponer para toda la ciudadanía para todos los fieles Juan Pablo II les dijo a ustedes lo siguiente solo un corazón limpio puede llevar plenamente a cabo la gran empresa de amor que es el matrimonio solo un corazón limpio puede servir plenamente a los demás ustedes saben que cuando no se respetan los principios de la ley natural sobre la sexualidad se convierten a las personas en objetos y todo el gran contenido del amor viene a reducirse en un mero intercambio egoísta se despoja de verdadera humanidad a la unión entre varón y mujer rebajándola a la dimensión animal que es incompatible con la dignidad de hijos de Dios no faltan quienes convierten la capacidad generativa del hombre y de la mujer en objeto de comercio proclamando como conquistas de la libertad lo que es pura y llanamente degradación de la persona y ofensa al creador la inmaculada concepción es la historia justamente de una entrega total sin condiciones a un gran a un plan de amor trazado por Dios es la historia de una gracia y de una vocación excepcional y se nos pone ante nuestros ojos y cuantos de ustedes jóvenes abrirán sus corazones y dirán también sí al Señor para seguirle en el camino hacia el sacerdocio y hacia la vida religiosa y contemplativa viviendo un estado de vida virginal es cuestión de saber escuchar y dejarse ayudar de saber escuchar el llamado y dar el primer paso de amor al Señor y a los demás que se vuelva entonces a escuchar aquella frase de María aquí está la servidora el servidor del Señor hágase en mí según tu palabra y el resto el 99% podemos decir quedará a partir de ese momento en las manos de nuestro Señor a quien venimos siguiendo desde nuestra infancia pero para que nuestros niños nuestros jóvenes nuestras familias vivan mejor más seguros y puedan realizarse dignamente anoto lo siguiente que vivamos en paz para eso hace falta trabajo para todos seguridad en todo el país seguridad intrafamiliar y superación del narcotráfico soluciona el problema de grupos armados en algunos departamentos con la violencia no se construye un país y que se acaben las ocupaciones los señores que dirigen ocupaciones y creo que algunos están aquí entre nosotros que se acaben las ocupaciones y que se busquen soluciones diferentes soluciones bien pensadas y que se acaben 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 de otra clase de solución y que se acaben la libertad al estado paraguayo le pedimos los obispos en nuestra carta pastoral crear un ministerio de la familia y la vida difundir y proteger el matrimonio civil entre varón y mujer proteger la vida humana de su concepción hasta su muerte natural jamás la muerte violenta el aborto jamás eso es un suicidio si el ser humano piensa bien en lo que está haciendo porque por sí mismo por su especie humana está haciendo mantener los valores referentes a la cultura paraguaya en relación a la familia y el derecho de los padres a educar a sus hijos en el concepto objetivo y real de la sexualidad del varón y de la mujer en ese sentido hemos leído y felicitamos de corazón al Consejo Nacional de Educación y Cultura Conec por su manifiesto reciente que entre otras cosas dice el marco rector pedagógico propone la violación de derechos humanos fundamentales consagrados en la constitución nacional tales como el de la libertad de enseñanza la responsabilidad insustituible de la familia en la educación de los hijos y el derecho a la objeción de conciencia es inconstitucional dice el marco el consejo nacional es inconstitucional el marco rector pedagógico conforme a los artículos 49 51 52 54 y 55 de la constitución nacional los obispos del paraguay pedimos a las diócesis y a las parroquias de todo el país que la evangelización de la familia sea transversal a toda la pastoral eclesial esto solo será posible si la pastoral familiar diosesana contempla la creación de equipos parroquiales que se deciden que se dediquen digo mejor a las familias y que le pedimos a la pastoral familiar y muchas cosas aquí pongo yo el acento en un solo punto que se mejore sustancialmente la preparación de las jóvenes parejas para el sacramento del matrimonio se les pide que se casen para siempre hasta que la muerte los separe y como van a lograr eso si la formación es mínima y superficial pregunto queremos ayudarles a recordar siempre su noviazgo para que no se muera lo que allí vivieron el amor primero el amor primero y para que con sus hijos después contagiense su vivencia de amor a sus vecinos y conocidos el objetivo cual es que sean inmensamente felices y nosotros los obispos la conferencia pico pal paraguaya a que nos comprometemos porque no es el caso de estar exigiendo muchas cosas a los demás y nosotros nos cruzamos de brazos nosotros hemos resuelto crear y poner en funcionamiento una academia episcopal de ciencias por la vida y la familia dependiente de la universidad católica con el objetivo de apoyar plenamente a nuestra familia paraguaya con sólidos fundamentos doctrinarios que duerme hay que despertarse no podemos seguir postrados quejándonos plagueándonos toda la vida que debería que debería hacer cada familia por ejemplo la palabra de Dios tendrá que ser el alimento diario para eso cada familia con su biblia venimos repitiendo casi todos los domingos aquí en cada cupé para leer juntos reflexionar y poner en práctica lo que nos dice Dios justamente lo que nos pide la virgen hagan lo que él les diga otra cosa que vivamos los sacramentos especialmente la confesión y la eucaristía sobre todo la eucaristía dominical para aquellos que pueden disponer de esa gracia la vinculación afectuosa a la santísima virgen nuestra madre conversar con ella y rezarle el santo rosario con cariño tener en la casa un nicho familiar el nicho familiar con los santos las fotos de los hijos que están cerca y que están lejos los familiares en el centro y ponemos un crucifijo y rezar allí diariamente y bendecir a los hijos especialmente a los que sufren a los enfermos a los vecinos a los pobres hemos publicado este año una hermosa oración por la familia que vamos a rezar juntos al final de la misa y que está en la agenda litúrgica de la conferencia episcopal pensando en todos ustedes y en sus respectivas familias como dice la segunda lectura para que sean santos e irreprochables en el amor la santísima virgen sabrá ayudarnos con su amor de madre sabrá educarnos a poner en práctica las palabras de su hijo Jesús ella es la reina de cada hogar y de cada corazón el modelo el modelo siempre será la sagrada familia de Nazaret el niño María San José San José patrono de las familias cristianas justamente imploramos la intercesión también de nuestro primer santo paraguayo Roque González de Santa Cruz que nació en una familia cristiana de aquellos tiempos y empezamos este nuevo centenario mirando al futuro con alegría con responsabilidad con fe práctica y una renovada esperanza no tengamos miedo entonces les recuerdo lo que dijo Jesús al despedirse de sus discípulos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo que así sea gracias aplausos 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 aplausos